LABS TV, Vídeo Profesional De clase mundial Cesarín, Sarazán Echichuchaca Gracias Lili Por confiar en la boca A nombre de Tony y todos los muchachos Gracias A la señora Lili Y ahora si la gente quiere que cante Tony, señores Se ve en el rompecorazones al escenario La chica quiere cobrar sus sentidos Preparamos esa canción Son las huancas, son las huancas Bailamos, bailamos De pasiones profesionales Profesionales En el rompecorazones al escenario En el rompecorazones al escenario Y los divertir Con mucho amareño Luna, luna, luna para ustedes Sonido real Tienes son los que voy a finalizar Los divertidos del amor La chica está en el rompec Por ti, otro lado, alumno solo Fuiste testigo, de mis penas, vivo el sentido Ayúdame, no sé si ya tienes Tienes con mis ganas, vivo yo Quiero vivir, ni la de por ti Fuiste testigo, de mis penas, vivo el sentido Ayúdame, no sé si ya tienes Tienes con mis ganas, vivo yo Quiero vivir, ni la de por ti Me despido, las estrellas, en el mar, no te decido Dentro de mi ser, mi vestido Choyita, choyita Me miré, el canto amado El canto, el canto Tu nombre, borrachito de ti La culpa eres tú Eres borrachito de ti Y la culpa eres tú Y la nación de Pariluma Las estrellas, en el mar, no te decido Dentro de mi ser, mi vestido Choyita, choyita Choyita, choyita Me miré, el canto amado El canto, el canto Diré tu nombre Borrachito de ti La culpa eres tú La culpa eres tú Eres borrachito de ti La culpa eres tú Salud, salud Salud, salud Me pasa Borrachito de ti La culpa eres tú Eres borrachito de ti La culpa eres tú Ahí está, donde está los solteros Me levanten la mano Solteros con las palmas arriba Solteros, solteros Solteros, no santas Tomando, gozando En el escenario El Torino Guantas Vamos a hacer Salazar Buenapintes Autospisis Kiki Tonila Buenca Por siempre y por siempre Buen arroy Nos voy a contar Que soy el de un payasito Y que anda por las calles Que vamos felicidad Perunía Ven en eso a su hogar Que encontró Su padre Su padre Su hija Es mayasito Se furió Que fina Y con su espejo Se puso a llorar Y con el río Cantó Por mi alrededor Ahí está el escenario La familia Para frente Nuestra Pérez Nuestra Lleguiana Gracias por ser Cristina Llévalo Diznudo presencia Voy a contar Que soy el de un payasito Y que anda por las calles Lleva un felicidad Perunía De enero A su hogar Que encontró Su padre Fuerta Y el payasito Se murió De peinar Y los espejos Se puso a llorar Y no venía Jamás volvió a reír Ahí están Los alferes Los alferes Con los campeones En Lleva La familia Mamá Y con ustedes Señores Muchas gracias Dabs TV Video Profesional De clase mundial Los Podcast París Lleva Vas a llorar Como llorar Vas a sufrir Como sufrir Que yo te quise Solo a ti Porque te dejaste Todo a ti Vas a llorar Vas a sufrir Ahí están Los alferes A la de sierra Soy cinta Señores Como te pones De ti Vas a llorar Por todo De mis cintas Vamos a pagar Preguntarás Gracias Sergio Gracias señora Soria Preguntarás Por donde estoy Me seguirás Me seguirás Por donde voy Me seguirás De que te quede tu malidad Por mi Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Vas a sufrir Vas a llorar Vas a llorar Vas a sufrir Mira poquita Mira poquita Porque el amor De ayer venir, por donde vayas no encontrarás Vas a llorar, vas a sufrir, tiras poquitiras, bollas Pero el amor cae y el tenis, por donde vayas no encontrarás Como baila nuestro Sergio, así se baila, parece que es bueno Vamos, vamos Chile, vamos Chile, Chile, Chile ¡Sos los guancadas! ¡Sos los guancadas! ¡Sos los guancadas! Cabrillo Caponi, ¿y dónde está Loma Mori? Rosito, señoras Salucha, Salucha, Salucha Cortina el Chievo Cortina el Chievo Para darte mi vida, para darte mi amor La siente que te quiero es pegarte en mi corazón Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón, mi corazón Por tu querer, por tu amor, tu amor se morirá Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón, mi corazón Por tu querer, por tu amor, tu amor se morirá Y ahora yo quiero que todos vos me salgan Taps TV, video profesional De clase mundial De la presencia de los guantaínos, Diego Dos días consecutivos Muchas gracias a ustedes por la confianza Originales guantaínos, Diego Los guantos Salta, salta, baila, cosa Ocho Y son roncas Y son roncas Siguen los trucos Amor, 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 Dios se hizo para ti Para ti Porque no quieres ver mi mujer Ni me moque ni me corte Si sabes que te quiero, ¿por qué me has de servir? Si sabes que te amo, ¿por qué me has de llorar? Amor, 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 Dios se hizo para ti Para ti Buenas, pasitos, mamá También te sirve, ¿verdad? Ahí está bailando como estoy Y los guampas Para todos y dudas Enriquecido Arquídeo de Huancas Se lo aguanta Por amor, 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 Dios se hizo para ti Para ti Para ti Para ti Porque no quieres ver mi mujer Y me moque ni me corte Y sabes que te quiero, ¿por qué me has de servir? Y sabes que te amo, ¿por qué me has de llorar? Amor, 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 Dios se hizo para ti Para ti Por orgullo, por ser tuyo Por orgullo, por ser tuyo No te sirve, si te amo También te sirve, no te olvidas Por orgullo, por ser tuyo Por orgullo, por ser tuyo No te sirve, si te amas También te sirve, no te sirve, no te sirve LRC, el rompecorazones, Dani Richard Lausamiel Bueno, David Una palabra de Juancito Mamani Taps TV Video profesional De clase mundial ¡Muy buenos días!